Pues ya listos para emitirle el voto, a este momento a las casi 9 y 10 de la mañana ya tenemos un reporte de 85% de casillas instaladas en todo el estado en donde tenemos más problema obviamente es en la sierra non-oriental o sea la zona de Chichiquí, Laquimistlán, Chilchotla, un poco en la Sierra Norte y un poco en la Mixteca, pero bueno ya es mínimo esperemos que hacia las 10 de la mañana estemos al 100% instalados todas las casillas Detectamos desde ayer en la noche en los distritos de Tepeaca, de Izúcar y de Puebla Capital gente con suros, con placas del Distrito Federal y nosotros nos deslindamos, si empieza a haber ahí algún tipo de desmán sabemos que son gente que vienen pagados por esquiroles del gobierno del Distrito Federal que vienen dispuestos a reventar varias casillas y vienen con playeras